Vamos bien adentro, no te definas Todo es un cuento que llena de mentiras En la barriga de cuentos que pagar Ya no hay nada más que hablar Vamos convirtiendo el instante en tiempo Vamos convirtiendo el instante en el tiempo Ya no sé qué decir si me cuesta hablar O me cuesta escuchar todo lo que siento adentro Ya no sé qué adentro estoy hablando cuando me pierdo No miro el sol porque me ciego cuando cuento No cuento historias, tengo cuentas que contarte Números que me hablen de cerca Tampoco tengo billetera Cocino lo que quiero como cuando puedo Tengo una mascota que se llama bien, bebé Tengo un aire que no puedo contener Tengo palabras que decir, cuentas que comparte Tengo un aire que no sé si me cuesta Se quema la cocina, la vecina me habla De cualquier estupidez que no puedo comprender Su humo me llena la guitarra No puedo tocar las cuerdas Se rompió la puerta Y ahora quedamos sin ella La privacidad se fue corriendo una vez más Convivimos sin estar, estamos conviviendo sin parar Contando el tiempo Atrás ya no queda nada Para adelante todo pasa Nunca más puedo decir Que me gusta mentir Si cuando te miro Ya no puedo Hablarte al oído Vamos buscando No Es tiempo para mí Gracias por ver el video